Música 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 Para que no tenga que ver de llorar Trata ni olvidar Tu nuevo cariño que se viva Seré tu marido Sigue en los recuerdos Pero no ha podido Tu tendrás que pensar Soñando conmigo Tu tendrás que llorar Soñando conmigo Para el bocachula Que da los suspiros Porque ese baño es Demasiado fino No me pesa el de la He soñado conmigo Quisiera olvidar Pero no ha podido También es mi frente Pero no ha podido Tu tendrás que llorar Soñando conmigo Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tu tendrás que llorar Soñando conmigo Que yo soy tu padre Soñando conmigo Ay tu amigo me olvida Soñando conmigo Aunque tenga otro Soñando conmigo 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 Tu tendrás que llorar Soñando conmigo Quisiera olvidar Tu tendrás que besar Soñando conmigo 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 Soñando conmigo